Llega nuestra querida selección española ¿Recordatorio de qué? Actualización mensual del ojeador Ahora echamos en ojo a eso Marvin Ausasuna Entrado a negociar sin guardar Siento que me va a afectar un poco Hola, acabo de llegar, que me he perdido Has perdido dos victorias impresionantes Extraño el modo avión de la play Joder, pero mejor así, ¿no? Mejor así, sin modo avión Tío, es que cambia el gameplay Por todo, a ver, aquí en el modo carrera tampoco, ¿no? Porque con el FIFA no suena mucho Pero, tío, con cualquier otro juego que juego Es que me veo después los vídeos y digo, tío, es que Es que es otro vídeo Es que es otra persona que está grabando eso, ¿sabes? ¿Qué pasa de escuchar el ventilador ahí a tope a no escuchar nada? 10 millones, Marvin Ahora queda que el jugador acepte Entiendo que sí ¿Y esto qué es? Ah, que había un informe de franceses No entero ahora Yo me entero ahora del informe de franceses, pues ¿Acaso me llevaba a este? Samuel Maillet A ver, Schubert Schubert podría subirlo Tiene ya 61 de media a Francisco Castro Pero tiene 15 años, así que no puedo subirlo Christian Schubert sería el único así que subiría ¿Qué está entrenando? El Igrana lo tiene a tope El Igrana lo tiene a tope Pero es que el jugador está ya El jugador está ya a tope Lo tiene todo a tope, tío ¿Quién eres? ¿Por qué tienes este nivel? No lo sé, pero le voy a subir la velocidad Porque la aceleración la tiene altísima Pero la velocidad la tiene baja Después de la velocidad Este extremo invertido le va a permitir subir el tiro Pues creo que voy a subirlo al primer equipo Voy a subirlo al primer equipo Tiene potencial ya definido entre 80 y 86 Así que ¿Quién? ¿Qué picha este? Los otros dos que esperen Vamos a ver cómo van evolucionando Vamos a entrar al menudo de plantilla Un segundo Para ver estos dos jugadores que acabo de subir ¿Qué hacemos con ellos? Tenemos a Christian Schubert Bueno, no sabemos el potencial Lo voy a poner excedible Pero no sabemos el potencial Y el otro era Rivera Roberto Rivera Todo en la joven promesa Lo apunto un segundo, ¿vale? Roberto Rivera Joven promesa Último partido Si el Inter gana y el Madrid pierde Te digo yo que el Inter no queda cuarto Ah, sí, claro El Inter El Inter puede quedar primero El Inter todavía puede ser primero de grupo El grupo de Champions en Madrid es una locura Porque van a llegar a la última jornada Y los cuatro equipos tienen posibilidades de ser primeros y últimos Los cuatro equipos pueden ser todavía primeros Y pueden ser últimos Es increíble Es completamente increíble Yo creo que Pocas veces se habrá visto eso En la historia de la Champions En un grupo A falta de una jornada Los cuatro equipos pueden ser primeros y últimos Cualquiera de los cuatro Es increíble Ha sido un grupo muy igualado Con un Madrid haciendo el ridículo contra el Shakhtar Porque ha hecho el ridículo Y a ver qué pasa ¿Qué opinas de la derrota del Madrid? La derrota del Madrid lamentable, ¿no? No estuvo mal en la primera parte Tuvo ocasiones Pero no las metió Y como no las metió Pues Estuvo ganando el Shakhtar En un error defensivo de Rafael Varane Y ya el segundo Ya el segundo con el partido Con el partido como estaba, ¿no? Madre mal, tío Madre mal Quedan de dar Que lo único que veo Que está atento a sus canteranos La cantera es importante Porque Para un modo carrera corto no Pero para un modo carrera largo La cantera es esencial La cantera es completamente esencial En un En un modo carrera largo Porque llega a un punto En el que ya no quedan jugadores reales Y tienes que tirar de jugadores La cantera, ¿no? Ramos, Mario, Hermoso Creo que va a ser mi pareja De centrales Y en el lateral izquierdo Pues no sé si Confiar en Allá o en Grimaldo Grimaldo es que Superan todo allá, tío A ver, si esto fuese a la vida real No tendría ninguna duda Pero es que esto no es la vida real Vale, tenemos que tener en la cabeza En la cabeza Que esto no es la vida real Voy a poner a Rodrigo Voy a poner a Rodrigo En el banquillo Vamos a meter a Geray Por ejemplo Y el papi viene como tercer portero Y Creo que voy a quitar a Busquets Del banquillo No tiene mucho sentido Tener a Busquets Del banquillo, la verdad No por nada Sino porque Busquets no me va a aportar nada Tenemos a Koke Tenemos a Saúl Tenemos a Thiago No sé si poner a Asensio En banda derecha Yo creo que Ferran No funciona mal ahí O incluso quitar a Miquel Oyarzabal Vamos a probar contra la selección de México Con Ferran en izquierda Asensio en derecha Y sin media punta Jugando con Jugando con Koke Koke y Thiago Y Saúl Quiero confiar en Saúl Vamos a confiar en Saúl Y Thiago Yo creo que Tiene que ser clave En este equipo A ver Vamos a hacer esta Esta selección De momento De momento vamos a hacer esta selección Con un Asensio Que va a tener libertad de movimiento Si va a venir a A ser la referencia En ataque Con un Rodrigo Al que le voy a pedir Que me tire desmarques Continuamente Un Ferran Al que le voy a hacer Que me tire diagonales Que me baje a defender Asensio que Asensio que se mantenga arriba Asensio que se mantenga arriba Libre de defender Saúl aquí un poco más adelantado Que entre al Entra al remate Y que se adelante Que se adelante Saúl Saúl que busque adelantarse Y Thiago que tenga un ataque equilibrado Que espera el rechace También libertad de movimientos para él A ver Libertad de movimientos para Saúl Y lo tenemos aquí Vale Estamos listos Para enfrentarnos a la selección de México Son partidos poco importantes Pero al menos vamos a ver En simulación visual El partido contra México Para ir viendo Cómo puede funcionar Esta selección española Ahí vemos a México Con Carlos Vela Con Jonathan Dos Santos En el medio Pulido en En punta Y ahora está el Bebóchoa A ver qué tal Nos va contra la selección de México Yo siempre juego Con los de cuarta inglesa Lo subo a la Premier Y la cantera es muy importante Para su objetivo No da Yo juego solo con el Bayern Porque está achetado Carlos va a ser de los pocos del chat Que va por el Atlético El otro fin de semana Y bueno Todavía queda para eso Vamos a ver cómo está el Madrid Igual yo voy también con el Atlético Cuando llegue a ese partido Claro no creo que vaya para el Atlético Pero Ojo porque el Atlético Candidato Candidato a ser campeón de la Liga Candidato y Yo diría que favorito En este momento En este momento Es favorito ¿Recordáis las predicciones de la Liga? Las predicciones de la Liga Dije que ¡Jas! ¡Ramos! ¿Dónde ibas? ¡Ramos! ¡Mergio! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? No sé dónde ibas Si cerramos ¿Qué hago? Tocando para Carvajal Balón para Asensio Carvajal de nuevo Deja el medio para Rodri Iba a decir que En las predicciones de la Liga Yo puse al Atlético Fuera de Champions En menudo ojo tengo ¡Buena jugada! Buena combinación Buen balón para Marco Asensio Y Asensio que no falla El del Madrid sí Pero este no falla El del Madrid no Porque aquí en el Madrid También me está funcionando bien Mejor dicho El de la vida real La vida real sí falla Este de momento no Salta hermoso ahí a la presión Cuidado con esos saltos A la presión Cuidado con esos saltos Cuidado con esos saltos Salva David de Gea Porque los saltos que hacemos ahí en la presión Pues Un poco arriesgados Buen balón largo No Buen México que nos está haciendo bastante daño En defensa somos Muy vulnerables Despejamos Parece que se lo ha llevado Asensio No lo hace Y recupera la selección de México Vuelvo a atacar Cada vez que ataca me la lía Por favor, tío No, México Voy a perder a Saúl Recupera a Saúl Deja para Rodri Este con Ferran Ferran con Rodrigo Saúl Ferran Balón para Asensio Creo que podría haber tirado Ferran Con el centro Tiago Ha sacado la defensa de México Rodri que intentaba avanzar No sé dónde iba Rodri No sé dónde iba Rodri Eres el último del medio No puedes arriesgar de esa manera Recupera Ramos Bien recuperado Vuelve a Rodri El largo para Asensio Asensio Podría haber sacado el centro Por la Saúl No lo ha hecho Deja atrás para Tiago Este con Rodri Que acaba la primera parte Pero empate a uno Con una selección de México Que nos está plantando Nos está plantando cara Claramente Creo que Creo que no voy a cambiar nada Creo que no voy a cambiar nada Continuamos así No voy a hacer cambios Vamos al descanso Vamos a mantener este once Al menos el partido Al menos 60 70 minutos A ver qué tal Ferran El largo busca Grimaldo Grimaldo Deja para Saúl Dentro de la gana A Saúl Atrás a Tiago Y Tiago Que llegando desde segunda línea Marca El 2 a 1 Nos ponemos por delante Bien Venga Darx Siempre hacías modo carrera Con el campeón De la Champions ¿Por qué aún no has hecho Con el Bayern? ¿Qué teoría es esa? Esa teoría La teoría no es real Que lo sepa Vaya ¿Se ha cumplido Que he hecho siempre Modo carrera Con el equipo Que gana la Champions? A ver Teniendo en cuenta Que siempre hago Modo carrera con el Madrid Y que el Madrid Ganó la Champions Tres años seguidos Y el año pasado Dice con el Liverpool Sí, ¿no? Y el año pasado Dice con el Liverpool A ver Se ha cumplido siempre Pero es que ha dado Casualidad Que Ha dado la casualidad De que el Madrid Ha ganado tres seguidas Y que con el Madrid Iba a hacer sí o sí Pero creo que es una casualidad No es una tendencia Y el año pasado Hice con el Liverpool Porque me molaba bastante El equipo del Liverpool No sé Igual cuando empecé Modo carrera en el Liverpool Lo dije Que lo había cogido Por ser campeón de la Champions No lo sé Puede ser Pues con el Bayern Con el Bayern este año De inicio No No sé El año es largo Podríamos hacer Modo carrera con el Bayern Más adelante No lo descarto Es una opción Bueno He quitado a Ferran Vamos a quitar también El problema es que No tengo jugadores Para sacar aquí en medio A no ser que retrasen La posición De Asensio Que creo que es Lo que voy a hacer Voy a retrasar a Asensio Sacamos a Miquel Ollar Zaval En banda derecha Puedo hacer más de tres cambios ¿No? Sí, es un amistoso Puedo hacer los cambios que quiera Voy a quitar a Mario Hermoso Ponemos a Ramos De central izquierdo Sacamos a Gerard Moreno En punta Gerard Moreno Que es otra cosa Diferente a A Rodrigo De hecho a Gerard Lo vamos a poner Como falso nueve Y a Portu A Portu lo voy a dejar En banda izquierda Sé que Portu juega a la derecha Pero que me tire Diagonales Desde la izquierda Me juega a tirar Diagonales Desde la izquierda Y a Miquel Le vamos a dar ahí Amplitud En esa banda derecha Miquel No le voy a poner Que juegue como referencia Le voy a poner Que tiene desmarques Saballar Zabal Porque ya la referencia Va a ser de Gerard Moreno También Asensio Va a coger mucho balón Ahí En esa posición Así que Asensio Apoyo defensivo básico Que espere No Que entra a rematar Y que tenga libertad De movimientos Vale Pues Listo ¿no? Bueno listo no Voy a poner apoyo defensivo básico A los extremos Y también Asensio Que tengan un apoyo defensivo básico Los tres He cambiado todo Bueno ha faltado Aitor Pero bueno Aitor Ya tendrás Oportunidad de jugar Contra Bulgaria Último minuto es el partido Vamos a ver como va esto Tienes el 29 Es que el 29 Los dorsales de la selección Tengo que cambiarlos Pero claro Es que al Al haber cogido A la selección Ahora otra vez Al haber renovado Con la selección Sabéis que Cambia la convocatoria Te cambia las Informaciones Te cambia Los dorsales Es como si llegases De nuevo Valón de Asensio Valón de Asensio A la nada Jugando Porto Con el 13 13 es dorsal De portero Rodri Con Porto Este con Gerard Moreno Abre para Marco Asensio Asensio que ponía El centro fuerte para Porto Que no ha llegado por poco Juega Ramos Con Gerard Con Coque Atrás para Rodri Ramos de nuevo Asensio Asensio para Porto Porto entra dentro del área Deja para Marco Asensio Asensio que probaba el tiro Despeja la defensa de México Y Acaba el partido 2 a 1 No ha sido una exhibición Pero creo que ha sido Un buen partido Creo que ha estado bien Creo que ha estado bien Hemos tenido partidos mejores También partidos peores También partidos peores Solo hay que recordar La derrota Contra la República Checa Jovic Tiene ya 5 de filigranas Bueno Jovic Está ya aquí a tope No Me han avisado Que ha subido 85 de media Vale Me alegro De esa subida A 85 de media Luka Jovic Me alegro Diría que está Al máximo De su potencial Luka Jovic Pero puede seguir subiendo 70 de media Roberto Rivera Roberto Rivera Ojo eh Roberto Rivera Ojo porque tiene ya Bastante media Listo El Bayern Poniéndolo en Premier Para ver como quedaría Como quedaría El Bayern de Múnich En la Premier League Eso es más para Para vídeo de estos De José Manu ¿No? Vídeo de José Manu 46 ¿No? ¿Cómo quedaría El Bayern de Múnich ¿Cómo quedaría Madrid y Barça En la Premier League? ¿Cómo quedaría El Bayern de Múnich En la Premier League? ¿Cómo quedaría El Bayern de Múnich ¿Cómo quedaría Asensio Asensio ¿Qué hacemos contigo? Para hacer eso Para hacer una simulación De lo que pasaría Con el Bayern En la Premier League Realmente deberías Coger un equipo De otra liga Cuando termine la temporada Meterte en otras ligas Y ver la clasificación Bueno Hay partido contra Bulgaria Vamos a dar descanso A algunos jugadores ¿No? Sí, mira Ramos, Mario Hermoso Por ejemplo Podemos cambiarlos La pareja de centrales Puede jugar Busquets En lugar de Rodri Creo que en el medio Sí, creo que en el medio Con Creo que en el medio Luis Alberto Joder Cansados Están cansados Casi todos Voy a dejar a Asensio Voy a sacar a Mikel Esta vez en mano izquierda Pero el resto también Bueno Voy a darle la oportunidad A Hitor de jugar Y Y ponemos a Odrio Zola Para que Carabajal Este descansado Simulación rápida A Bulgaria A España Espero no perder Vale Ganamos 1-3 A Bulgaria Gol de Rodrigo De Gerard Y de Gerard Doblete de Gerard Moreno Gol de Rodrigo Moreno también 1-3 a Bulgaria Y nada Pues amistoso Solventado Con facilidad Volvemos al Real Madrid Vale Que esto ya Os interesa seguramente A casi todos Y volvemos a la liga Con un partido frente Al Real Valladolid Antes De ir a la tercera jornada Que cierra La primera vuelta De la Champions Frente al Olympique De Marsella Marvin vendido A Osasuna 6 millones de euros Bien Bien Supongo Si Sacar 6 millones Por un jugador Que no me interesaba Pues vale Nada Está correcto Lo que no está tan correcto Es eso que he visto ahí Fede Valverde Está con un cansancio Realmente importante Goretzka Tienes que aparecer Goretzka Ya tienes que aparecer Voy a meter a Camaminga Por aquí Ahogar tampoco Está jugando demasiado Tema rotaciones Tema rotaciones Es que claro Por mi rotaba más Pero cuando roto más Vienen problemas Roto más Vienen problemas Y no quiero problemas Por eso no roto demasiado Tío Sé que estoy rotando poco A ver si llega la copa Bueno Para la copa queda Para la copa queda Seca la Odriozola Odriozola Zinchenko Goretzka Tres cambios Quiero hacer más Real Madrid Real Madrid Vamos a simular rápido En el Bernabéu En busca de una victoria Que nos permita Seguir siendo líderes Y la conseguimos 3 a 0 Con el SMP De Dengasar Kide Martin Odega Bien Ok Buena victoria Mira los vídeos de Maldini Hombre Ni es Es mítico Maldini son grandes Sí, sí La media de Messi No sé La verdad que no lo sé Quieren fichar a Adrián Frank ¿Quién es Adrián Frank? Con la excepción Con la excepción de compra Creo que este jugador Había perdido su potencial Ahora bien De ahí a venderlo Las pérdidas de potencial Este año Con estos del filial Es Un poco raro Un tema un poco raro Déjate Déjate la opción de compra Que se deje la opción de compra Voy a acceder al jugador Vamos a ver si recupera potencial Y ya si no recupera potencial Después de una excepción Ahí sí lo vendería Nos vamos a enfrentar Al Olympic de Marsella Que ahora mismo es último Ha perdido Contra el Esparta de Moscú Contra el Mocheglavac Mira Pero contra el Esparta de Moscú Es una derrota Que en todo caso No beneficia a nosotros Porque Menos competencia Vamos a tener Para ser primeros Desde que se fuera La de Madrid Parece que Madrid No tiene suplentes Juega siempre a Urtua A ver En la Liga Y en la Champions La norma es que juegue Tu portero titular Solo en Madrid Es que en cualquier equipo Habrá pocos equipos En los que haya jugado El portero suplente Si no ha sido por una sanción O una baja Tiene que haber Poquísimos equipos Cuando llegue la Copa La Copa va a ser La competición de Looney Claramente ¿No? Pero antes de la Copa Si no soy Looney Va a jugar demasiado Ha subido Varane de media También lo ha hecho Matais Elid También lo ha hecho Martín Odegaard Son varias subidas Me gusta eso Lo que no me gusta Es el cansancio Que tenemos Pero bueno Todo lo que cabe Es normal Va a sacar a Eder Militao Y bueno Después hay varios jugadores Cansados Odegaard está cansado Lo está Aiden Hazard Zama Taiseli Está quizá también Kylian Mbappé Da igual Lo vamos a sacar Estén cansados Nos vamos a quedar así Es un partido de Champions En el estadio Olimpique de Marsella En el estad Velo Drone Y contra ellos Que vamos a jugar allá Juega Militao En lugar de Rafael Varane Que tenga descanso Varane No queremos Que se lesione Ni que la lie Que con estos Jugamos contra el Marsella Militao Y los titulares Olimpique de Marsella Real Madrid Tercera jornada De la fase de grupos De la Champions Con una victoria Ya Casi nos clasificaríamos Casi nos podríamos Llegar a clasificar Porque con una victoria Sumaríamos nueve puntos En caso de que gane El Borussia Mönchengladbach O gane el Spartan de Moscú Sumaría uno de los dos equipos Seis puntos El otro se quedaría con tres Es decir Yo ya tendría seis de ventaja Con nueve en juego Y en caso de empate Tendría cinco de ventaja Sobre ambos Con nueve en juego Casi una clasificación Se lo ha llevado de ahora Lo que atrás para Casemiro Este con Valverde Valverde Busca Haaland dentro del área Gol Es Haaland No fingáis sorpresa Es lo normal Este tío es una bestia Todo lo que tiene en el área Si le permiten tirar Es gol Casemiro Abriendo para Mappé Este con Odegaard Odegaard Uy ese espacio Que se había generado Se ha visto bien Carabajal En Mappé Mappé que se gira Mappé que se va del defensor Mappé que tiraba Tiro que lo rechaza La defensa Pero parece que Marsella va a dejar Bastante espacio Marsella está dejando Bastante espacio Y eso lo podemos aprovechar Juega Pues no sé quién juega Pues no sé quién juega No sé quién juega Deja para Odegaard 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 que se mueve Se va del defensor Tira Rechaza Allágar Carabajal Allágar Carabajal Que deja para De Ligt Este con Casemiro Odegaard Para Haaland Haaland ¿Oí? ¿Oí? Creo que ha sido fuera de juego Pero ha habido ahí Unos rebotes bastante raros Bastante Bastante raros Recupera Mendy Deja para Valverde Este con De Ligt Abriendo Para nadie Estamos empatando a uno Por ese gol de mierda Que ha marcado el Marsella Que ha llegado una vez Pero yo creo que vamos a poder Conseguir otro Cooper a De Ligt Carabajal El arco para Mbappé Mbappé atrás con Carabajal Busca a De Ligt A Militao Perdón Se ha complicado un poco Valverde con Haaland Haaland gol Oye ¿Qué pasa tío? ¿Por qué no sale lo de los goles? Se ha bugeado Se ha bugeado No sale lo de entrar al partido Se ha quedado a su madera Porque está entrando un poco de calor Uno, dos Pues Pues uno, dos Pero se ha bugeado hasta un poco Si lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Se ha bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado Pues sí Se ha bugeado Se estaba jugando el partido Y se ha bugeado Llegará al descanso No hace nada No, no, no No responde No, no, no Le estaba dando todos los botones No se puede hacer nada Le estaba dando todos los botones Se ha bugeado Se ha bugeado Sí, lo he dicho Lo he dicho Ha marcado el Marsella Y no ha salido el cartelito del gol Para poder entrar al partido Si he marcado yo No ha salido el cartelito del gol Para entrar al partido A ver Lo único bueno es que El juego te va haciendo autoguardados Después de cada partido Entonces El guardado va a ser Justo después del partido Contra Valladolid El autoguardado va a ser Justo antes Pues acabamos de descubrir Un Un bug nuevo Acabamos de descubrir Un bug nuevo Que es Un bug en la simulación Que de repente No te aparece El cartelito de los goles Vale, de repente El cartelito de los goles No te parece Por lo que sea Y al llegar al descanso O al acabar el partido También imagino Que habría pasado lo mismo Se Te sale Te echa Lo bueno Como bien decía Te hace un autoguardado Siempre después de cada partido Así que No hemos perdido nada Realmente Bueno, sí Hemos perdido Que íbamos ganando el partido Dos a uno Pero Pero ya está Lo único Lo único que hemos perdido Es que íbamos ganando Ese partido Que conociendo a ella Puede que ahora Me meta el Marsella Tres goles Para compensar Pues sí Podría ser, eh Perfectamente Perfectamente Puerta de cesión Por Rivera Mira, esto es nuevo Esto antes no había llegado Puerta por Roberto Rivera Del PSV Cesión con acción de compra Mira, el otro me da igual El otro, el alemán este Adrián Frank Da igual Pero Roberto Rivera Roberto Rivera Con nosotros siempre Está valorado ya En cuatro millones de euros Acabó de vender a Marvin Por ejemplo Por seis Estaba valorado también En cuatro y pico Y este jugador Lo acabo de sacar de filial Vale, para que comparéis un poco ¿Cuántos bugs ya llevamos Descubriendo? No sé, tío Demasiados, eh Cazadores de bugs Podríamos hacer algo Una serie así, ¿no? Cazadores de bugs En plan cazadores de mitos, ¿no? Muchas series, ¿no? De cazadores de mitos Podríamos hacer algo así De cazadores de bugs De ir buscando los bugs Que nos ofrece aquí el El maravilloso Mundo carrera Ya, Roberto Rivera Parece que dice Diez años No tiene dieciséis No, creo Tiene que sí que Dieciséis Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Pues antes solo he cambiado A Militado Así que voy a repetir el cambio Porque estábamos jugando Bastante bien Entra Militado por Bará Y volvemos al partido Contra Marsella Segundo intento A ver si ahora no se queda pillado ¡Suscríbete al canal!